hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vídeo interesante vídeo para friend primero luego ya publicaremos el resto del canal nos vamos a dedicar un poco a ver proyectos en general todos los que haya los que nos digáis y ver si son interesantes o no desde nuestro punto de vista este es ethereum name servers en ese vale aquí bueno no hay muchas noticias pero se van haciendo cosas a nuestro pable domain se une con ethereum name service y agrega soporte desarrollador explica el papel de serie una y service aquí tenemos una guía estupenda vale las direcciones de blockchain son poco amigables que es ethereum características de ser un server las similitudes entre los nombres de dominios domain servers y la serie un name servers nuestro pable domain las ventajas cómo funciona cómo tener un dominio los tokens para qué sirve la web 3 0 sinceramente es un producto de puta madre sea de puta madre vale muy bien lo nos encanta luego parece la caña muy bonito la verdad es que es muy bonito dejaremos los los links en el vídeo no sé vale las ventajas son claras acceso a esos servicios presencia online almacenamiento controlado funciona como el rotador para direcciones vincular dirección es algún wallet activar función se reciban fondos vincular a internet pletario file system house alojar web residente a la zona a la censura vamos nos parece muy chulo el toque no mix que es lo que nosotros nos interesa 50 por ciento antes el tracer de la comunidad contribuidores el airdrop y una serie de avisos y demás para qué sirve asociar nombres cortos y sencillos a la dirección del blockchain está muy bien luego a partir de ahí se podrán hacer más cosas pero la idea es muy buena luego web 3 0 y ya está el toque es lo que nos mola a nosotros fijaos el toque salió 43 una puta barbaridad pues con una capitalización seguramente claro aquello que no que no nos gusta el toque no mix sólo hay el 30 por ciento con lo cual la capitalización diluida son ocho mil ochocientos millones de dólares la capitalización en mercado son doscientos cuarenta y cinco pero la que nos importa nosotros es esta entonces puede que vuelva a los cuarenta y tres la respuesta es que tenemos aquí un por cinco no creo que suba mucho más pero eso sí que lo tenemos vale entonces si vamos al logaritmo vemos como aquí en esta zona del 7 del 8 pues hay una zona bastante interesante de soporte con lo cual está en la zona de soporte interesante nos gusta 40 si va a 40 vamos a pasar de 800 a 40 a 4 mil millones de dólares y no le damos mucho más chance aunque aquí pongan 1.600 esto es un por 8 pero claro es por 8 en el sentido de que es un por 7 mejor dicho en el sentido o por 8 sí por 8 en el sentido de que pues que sólo está considerando el 30% nosotros consideramos el 100% o sea una de las cosas que es importante es decir pero cuántas hay de verdad no las que están en circulación sino las que hay de verdad con lo cual si hay de verdad 100 millones por 100 millones por 70 son 7 mil millones de dólares que hambre es una cantidad potente para un servidor de nombres de dominio no nos engañemos aunque haga más cosas vale pero bueno en la mitad de precio 40 35 40 pues está bastante bien entonces es un por 4 por 5 pasando primero por la zona de 20 luego por la zona de 26 y llegando hasta los 40 entonces éste nos gusta este es el token terminal también interesante capitalización realmente 817 millones la capitalización partidos de los ingresos la capitalización total de los ingresos son 68 veces bueno lo que tienen tresor pues está muy bien son 600 millones de puta madre usuarios activos 1100 perfecto los que contribuyen al código 352 vale no son muchos pero no está mal los ingresos los ingresos anualizados son 12 millones y el ratio capitalización fees que es lo que realmente la pasta no 68 bueno tampoco es mucho vale la que tiene 12 millones de ingresos de fees tiene que tiene que sumar más vale tiene que sumar más modelo de negocio pues está bien el comprador paga 100 de fees permite allow users to register new nuevos y renovar existentes dominios y se reparten esas 100 entre todos pues nos gusta modelo de negocio esperemos que hagan más cosas vale pero vamos desde luego a los que tienen tokens les reparte eso así que cojonudo 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 vamos a ver a 365 días aquí las fees han ido subiendo de vez en cuando pues hombre está bien pues sinceramente nos gusta el gráfico vamos a sacar el gráfico de q coin vale fijaos dónde está el gráfico semanal que desde febrero prácticamente de 2021 y todo 2020 y 2023 está ahí retando en el abismo de los justos entonces pues hombre hay que decir no hay que decir que este realmente merece la pena merece la pena está aquí en el abismo de los justos es que no nos engañemos es que no nos gusta me la suda se va a usar va a hacer cosas con otros lo vemos aquí vale se asocia con otros compatibilidades a nuevas cosas digamoslo así nuevos proyectos capa 2 para cositas vale entonces para el bull market sí que tiene pinta de que puede hacer perfectamente pues un pues hombre a lo mejor siendo conservadores podemos irnos al 20 y siendo optimistas nos podemos ir al 40 con lo cual no gusta vale y tendríamos entre el 18 y el 20 sería el primer objetivo un por dos por dos y medio y luego pues por aquí arriba estaremos vale así que hacer un name service está bien está bien vale veis que somos conservadores a la hora de proyectar porque al final claro aquí hay mucha caída pero ya digamos que de alguna forma se están formando los suelos es que ha caído mucho no sé qué sí sí pero esto ya empieza a ser un suelo bastante interesante con lo cual desde ahí puede subir entonces que no llegue a los 80 o sea a lo mejor no pero que vaya subiendo tranquilamente pues sí entonces esta es otro que nos interesa así que nada Ethereum de service se incorpora y parece chulo muy chulo desde los máximos ha caído un 70 y pico algo más así que está dentro de la lista y hombre y si cae un poco más pues hombre si te vas al 7 pues hay un mejor sitio que comprarlo en 8 pero bueno tampoco hay mucha distancia un abrazo y hasta siempre